hola a todos cómo están yo soy sal bienvenidos un día más al canal en el día de hoy les voy a hacer un mini mini haul es muy chiquito tengo muy poquitas cosas para mostrarles pero no veía a la hora de empezar a usarlo así que necesito mostrarles pero antes que nada quiero invitarlos a que se suscriban al canal y que toquen un botoncito que está allá abajo que dice suscribirse y denle click a la campanita que está al lado para que youtube la dice cada vez que suba un vídeo bueno lo primero que compré es este espejo que es un espejo de mano vendría a ser no no es de mano es un espejo para el escritorio es chiquito pero me gustó bastante es chiquito pero me gustó bastante me salió entre 300 y 400 pesos lo compré en simplicity les voy a mostrar cómo es y es así bueno lo pongo apuntando para arriba para que no les moleste el reflejo y lo lindo que tenía este espejo que me di cuenta cuando llegué a casa que atrás tiene un guardatutti o sea tiene un compartimiento para guardar cosas donde yo guardo mis pinzitas y todo eso que ya que estamos debemos tratamiento compré así que me parece re lindo es de acrílico es del mismo es del mismo material que el cerdito que les había mostrado si no vieron mejor se lo voy a dejar acá arriba y está buenísimo tiene una muy buena calidad del espejo me gusta muchísimo y compré ya tiene el cosito porque yo soy muy impaciente no me aguante y tiene el cosito son estas mini pincitas que pueden ver ahí son chiquititas esta vez salieron 300 pesos si no me si no me olvido vamos si mal no recuerdo salieron 300 pesos son y son hiper chiquititas les voy a mostrar una un poquito más cerca son así son celeste y terminan en color nude son preciosas hiper chiquititas bueno después también compré estos estas toallitas de maquillante para dedos que son para los ojos yo había comprado los corazones me gustaron bastante estoy usando solo eso no compro algodón hace un montón solamente dejé un poquito del algodón que tenía pero para quitarme el esmalte de las uñas porque obviamente eso no se puede quitar con esto pero compré estos deditos que eran los últimos que habían y estaba un poquito escondidito así que me tiré de cabeza estos salieron 250 pesos y son toallas de maquillantes son en forma de dedito lo ponemos en el dedo y nos desmasquillamos los ojos son súper suaves y desmaquillan re bien si no vieron en el vídeo donde probamos esto también también se los voy a dejar arriba aunque no son estos son los de corazón en lo que probamos pero es lo mismo porque es el mismo material solo de diferente forma después compré por recomendación de mi dermatóloga y a ver a mi dermatóloga estamos haciendo un tratamiento para la rosacea ahora no se nota porque tengo un maquillaje que si no vieron el vídeo de este maquillaje donde estamos probando productos nuevos pueden ir a verlos se los dejo ahí arriba o si no pueden haberlos el vídeo anterior si no vieron todos los vídeos ya estoy subiendo un vídeo por semana si no lo vieron también pueden ir a revisar en el canal y chusmear algunos si son nuevitos y no se olviden de suscribirse al canal bueno como ya sabían yo tengo rosacea así que estamos tratando y me dio una crema para usar una crema venta libre tengo un antibiótico pero se los voy a mostrar obviamente no pero si le voy a mostrar lo que es de venta libre y ella me dio esta no me dio la compré esta crema de esta crema de eucerin es una crema anti enrojecimiento y es una crema facial de día esto tiene esta crema tiene pigmentos verdes gracias que contrastan el color rojo de mi piel tiene el factor de protector solar 25 y protector uva obviamente aparte de esto hay que usar un protector solar siempre sea verano o invierno hay que usar protector solar es un producto dermocosmético no entiendí mal lo que me explicó al ser una crema dermocosmética ayuda a reparar no es tanto cosmético que ayuda en lo estético esto sino que también ayudar por ejemplo a la rosacea esta así es la crema y tiene así en la pompita me parece genial para no contaminar el resto del producto es así esto salió 2.900 pero mi dermatóloga me consiguió un 30% de descuento en la farmacia que ya está afiliada así que la pagué 2.100 o 2.200 y pico más de 2.300 no la pagué pero bueno no tenía otra opción es lo que la dermatóloga me mandó a comprar y me parece genial está buenísimo un poquito pesadita pero está muy buena después obviamente me mandó a comprar protector solar y compré este protector de izin que es hoy control que es el fusión web water y es con color que este tiene factor de protección solar 50 y tiene protección uva y uvb así que me parece genial es hermoso si no si quieren saber más de este producto les subí reseña en instagram así que pueden verlo y es así el producto es un foto protector es de izin si no les había dicho es así me encanta porque entre los dos funcionan y hace que mi cara no se vea tan roja si bien no es completamente alta cobertura tienen cobertura media baja pero entre esto y el ver el la crema verde como que me gusta como me deja al menos para salir viste sin tener que ponerte tanto maquillaje bueno vamos a lo de maquillaje que compré compré dos cositas que las vamos a probar en un siguiente vídeo compré este labial de red long es súper popular en instagram así que me tentó y lo compré es el cloud si no me equivoco y es el red long kiss y es el red long kiss en el tono 02 cherry yo quería el otro color pero el que es más más gordosito para que quede roja la boca este no sé cómo me va a quedar si me dio naranjita pero vamos a probarlo igual yo quería el otro pero me confundí y como no se puede ver de cerca en el simplicitio farmacity donde vas a comprar no te dejan ver de cerca desde lejos ella me dijo el cherry no y yo le dije sí pero no era el que yo estaba buscando pero no importa comprar y otro esos están súper económicos no me salieron ni 500 pesos después compré esta paleta de rubores porque me di cuenta que no tengo muchos rubores tengo tres o cuatro y casi todos son de la misma gama y quería esta paleta de rubores que también la vamos a probar en un siguiente vídeo porque me parece que sería muy buena para usarla también de sombras vamos a probarla en este vídeo así que los invito a que se suscriban al canal si no se quieren perder el vídeo probando esta paleta y este labial si puedo comprar otra cosa para probar voy a comprar pero estoy tratando de probar de a dos o de a tres productos porque siento que si pruebo de más se hacen los vídeos interminables y ahora como no estoy monetizada no sirve de nada hacer unos vídeos interminables y nada es la master blush de mail y bueno hasta acá llegó el vídeo de hoy se me hace que al final se hizo re largo con la explicación de la crema pero me parece que era necesario contárselos igual voy a ver si lo corto un poquito porque está muy largo y nada en el siguiente vídeo un beso enorme chao y y